Bien, iniciamos muy bien, la verdad con una matrícula bastante elevada, muchos inscriptos este año y bueno, con muchas expectativas. Por el momento inscribiendo, pero ya no recibiendo más niños puesto que, como te dije anteriormente, la matrícula es muy elevada, así que ya el espacio no nos da, el mobiliario tampoco nos da. ¿Han solicitado? Hemos solicitado, sí, hicimos un pedido, sillas más que nada, mesas, para poder integrar a otros chicos también, porque la idea es esa, nunca dejar a nadie afuera, el movimiento se da durante todo el ciclo lectivo y bueno, mientras podamos, incorporamos más niños. Pero por ahora ya, en algunos grupos ya lo hemos dado por cerrado, digamos, porque están muy numerosos y como te dije, bueno, el espacio no nos da y mobiliario ya no nos queda, sinceramente. Y es la escuela más numerosa, ¿no?, de la ciudad. Y estamos alrededor de los 600 alumnos, sí. Sí, claro. Sí, igualmente siguen ingresando y seguimos dando pase también a otras instituciones. Siempre hay constante movimiento en marzo. Todo el tiempo hay movimiento, al principio de año y a finales de año también. También. Es donde más surgen los cambios, digamos. Melina, bueno, ¿y cómo están trabajando con el plantel docente? ¿Cómo se han organizado? Bien, la verdad que tenemos muchos titulares, por suerte. De hecho, prácticamente el equipo directivo también, algunos con licencia, algunos esperando algunos expedientes que se aprueben. Tenemos un solo aula sin docente, pero se cubre obviamente. Así que a la espera. Y bueno, bien, digamos, no hay ninguna dificultad. ¿Y necesidades, por ejemplo, de la escuela que se hayan encontrado? Mirá, siempre hay necesidades en una institución. El año pasado nos han realizado algún trabajo sin impermeabilización de la luz a los baños. Han pintado nuestra escuela en la parte exterior. Nosotros le hicimos la parte interior. Ahora, en inicio de clase, se hizo un pedido a los padres que colaboren con el tema de la pintura y demás. La verdad que se han sumado muchos papás. Los felicito y a los docentes también que, por la iniciativa, han reacondicionado las aulas, pintando, poniendo las cortinas y demás. Así que, bueno, moviéndonos. Todavía no tenemos generada la nueva comisión de cooperadora. Estamos con reuniones de padres en este momento. Así que se les va informando e invitando. Y bueno, aprovecho el medio también para invitar a que se sumen. ¿Cuándo se va a conformar la cooperadora? Este año es, la renovación es total. Sí, el año pasado fue parcial. Es cada dos años se hace la renovación total. Así que invitamos, queremos ver caras nuevas, ideas nuevas, como les digo yo, para ayudarnos en la escuela. Porque realmente todos los gastos se solventan con la cooperadora. Todo lo que se compra desde productos de limpieza, higiene, arreglos, todo, todo en nafta para cortar pasto. O sea, todo sale de la cooperadora. Los papás aportan, así que nos ayudan un montón. Melina, bueno, y una materia pendiente que viene de años es la terminación del famoso playón, ¿no? El famoso playón, mira, el año pasado pensamos que íbamos a tener suerte. Se volvió a mandar todo, vinieron a ver, vinieron nuevos ingenieros, arquitectos, lo estudiaron, se presentó, se pidió al municipio nuevamente el plano. También la lista de materiales, que eso quiero aclarar por ahí para llevar tranquilidad a la familia, de que siempre están preguntando por los materiales que se han comprado, el dinero que se donó. Está todo en los corralones, está todo lo que se compró. De hecho, cuando podemos, seguimos comprando cosas. Hace dos años nosotros hicimos una rifa y todo el dinero fue destinado a perfiles. Así que, bueno, mientras podemos y nos sobra algún dinerito, por así decir, compramos material y quedan los corralones porque acá no tenemos espacio para guardarlo. El día que arranque la obra va a aparecer el material ahí. Dios quiera, algún día la obra se llega a dar porque la verdad que es lo que todos queremos. Inició hace bastante y la necesitamos también, los chicos la necesitan, ¿sí? Y bueno, este año se realizará el pedido de vuelta para ver cómo vamos con ese tema. Por lo que entendí, el proyecto lo iban a modificar, ¿sí? Aparentemente hay una... ¿Un problema con planos? Sí, yo no entiendo mucho del tema, pero por lo que me han comentado, se iban a modificar, sí, los planos. Gracias. 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 Gracias.